Mateo 25.1 Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que salieron a recibir el Esposo. La Palabra de Dios nos habla en este día y nos muestra esta parábola de las diez vírgenes. Tenemos que comprender primeramente que eran diez vírgenes. La Biblia no habla de diez mundanas, ni de diez impías, ni de diez mujeres adúlteras. Eran diez vírgenes, eran personas que, según la Palabra de Dios, son personas consagradas. Son personas que recibieron a Cristo, como dice la Biblia, nuevas criaturas son. Son personas que creen en Cristo como su único Señor y Salvador. Y las diez estaban esperando al Esposo. Amén. Entonces, en el verso 2 dice, cinco de ellas eran insensatas y cinco de ellas eran prudentes. En el verso 3 dice, Más las insensatas, tomando consigo sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes, tomando consigo aceite, tenían sus aceite y tenían sus lámparas. Amén. Tenemos que entender en esta parte que la lámpara en la Palabra de Dios representa, que es la Palabra de Dios en un creyente. La lámpara representa la Palabra de Dios en una persona. Dios dijo que la Palabra iba a morar en nuestros corazones. Por eso, la lámpara es la Palabra de Dios en nuestros corazones. El aceite representa al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu. Entonces, una persona que tiene aceite es una persona que el Espíritu Santo mora en esa persona. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que lee Biblia, es una persona que intenta pararse de madrugada, es una persona que sirve al Señor, son personas que el Espíritu mora en ellos y tienen la unción del Espíritu que hacen que demuestren con sus obras que Dios mora en ellos. Amén. Entonces dice la Biblia en el verso cuarto, Y tardándose el Esposo, todas cabecieron y se durmieron. Podemos entender que todas las vírgenes en un momento se cansaron porque cuando tenían sueño es porque se cansaron, porque muchas veces, a veces las aflicciones, a veces las tribulaciones, a veces las persecuciones de este tiempo presente hace que nos cansemos. Pero dice la palabra de Dios que Él nos da fuerza y Él levanta al que está caído y siete veces se cae el mutuo, más siete veces se levanta. Por eso ellas estaban, pero las insensatas, dice en el capítulo siete, dice, y se oyó un clamor, un clamor, y decía, allí viene el Esposo. Y dice en el verso siete, y levantándose las prudentes y las insensatas tomaron consigo sus lámparas. Pero las insensatas dijeron, en el verso ocho, a las prudentes, danos de vuestro aceite porque se nos apagan nuestras lámparas. Tenemos que entender que una lámpara sin aceite es una lámpara que nos alumbra. Es un cristiano sin el Espíritu Santo, es un cristiano que está muerto, es un cristiano que no está preparado para la venida del Señor, es un cristiano que no entiende en qué tiempos estamos viviendo, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos que el Señor viene pronto y no podemos jugar con esto. Y estas insensatas le dijeron, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y ellas le dijeron, nosotros no nos vamos a quedar sin aceite y tampoco vosotros. Mejor vayan, vayan allá a donde venden y consigan aceite para vosotras mismas. Mas ellas yendo, dice la Biblia, que llegó el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor venga, cuando Cristo venga, en el momento que sea del racto de la iglesia, Cristo va a venir por vírgenes preparadas. Él no va a venir por vírgenes insensatas. Él va a venir por gente preparada, por gente que Él está esperando, por gente que está velando, por gente que está aclamando día y noche. Así como Daniel oraba, así mismo las vírgenes estaban. Y dice la Biblia que estas mujeres estaban, y se cerró la puerta de las insensatas, vinieron y le dijeron, Señor, ábrenos. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto os digo que no las conozco. ¿Amén? Y podemos comprender esta palabra y podemos entender que el Señor viene pronto, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso es tiempo de levantarnos y de esperar al Esposo. Amén. Dios me los bendiga.